Así que nos fuimos en un auto y nos sentimos en una película Llegamos al borde y en la frontera nada nos espera Solo sueños por cumplir Mis noches de sábado ya no tienen tanta acción Ya no tienen tanto flow, ¿quién se acuerda del 2002? Viviendo loco en Miami, yo nunca pensé en mañana Si tú me llamabas a mí, llegaba antes que colgaras Chiquita, tu vida soñada Cambiará sin avisar Chiquita, del cuento de hadas Hay que despertar alguna vez Estamos en fila Bajo la lluvia Por una mentira Solo sueños por cumplir Estamos en guerra Sobre las ruinas De un sino cercano Solo sueños por cumplir Chiquita, del cuento de hadas Hay que despertar alguna vez Una vez sube 20, hace un instante No te vas a dar cuenta, tendrás 40 Por siempre joven, forever young, yo Lo juramos en el norte frente al mar Mis noches de sábado Ya no tienen tanta acción Ya no tienen tanto flow Que se acuerda del 2002 Quisiera ver un tsunami Barriendo cada patraña Despierta del sueño, mami Oye mi voz bien amada Chiquita, tu vida soñada Cambiará sin avisar Chiquita, del cuento de hadas Hay que despertar alguna vez Ah Chiquita, del cuento de hadas Gracias por ver el video.